La Comunidad de San Francisco del Alto Aprendí esto, a luchar por lo que quiero Yo tenía 5 años cuando yo empecé a trabajar con mamá A cuidar a los animales, a la venta de lo que una vaquita pueda, lo que es la leche Llegó el tiempo en que yo conocí a mi esposo y me casé Nos vimos en mucha pobreza, nos vimos varias veces en escasez con él No podíamos, no teníamos, yo me sentía inútil La verdad es que mi corazón se sentía inútil porque yo estaba a la par de él Yo sabía que podía hacer más Pero tenía miedo, lo único que yo necesitaba es apoyo Apoyo moral, espiritual y enseñanza Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero tuve una oportunidad Cuando conocimos Comunidades de la Tierra Es una gratitud que nosotros tenemos a Comunidades de la Tierra Aquí a los bosques por ayudarnos Aparte de las capacitaciones vinieron con talleres Porque ellos nos dijeron que si nosotros podemos dibujar nuestro sueño También podemos alcanzar nuestro sueño Y quiero aprender, quiero aprender y quiero enseñar Hay un lema que me enseñaron y dice Aprendiendo, haciendo Eso es lo que yo quiero hacer Las etapas de cadena de producción Primero me capacito yo Luego capacitamos a las señoras Luego yo viajo para Guatemala Para traer lo que es la materia prima Todas las llevan a su casa Para poderlo trabajar según el tiempo y horario que ellas tengan Cuando vienen Yo tengo que ver la calidad del trabajo Luego entrego mi producción Llamo a las señoras Para que ellas me firmen Y yo les autorizo el cheque Para que ellas vayan a cobrar Creemos que esta es la única manera Que más mujeres puedan crecer Y tener su propia empresa Con Comunidades de la Tierra Los mercados deben crecer Deben crecer porque Habemos muchas Y hay todavía muchas mujeres Que necesitan trabajar Necesitan el empleo En nuestro país Hay mucha pobreza Entonces Si el mercado crece Internacionalmente Como nosotros estamos trabajando Sé que habrá oportunidades Para otras mujeres Queremos que crezca Queremos que nuestros productos Lleguen A todas las naciones A todos los pueblos Comunidades de la Tierra También nos enseña Cómo invertir nuestro dinero En cosas útiles Contamos con el apoyo Del Huacami Village Que es unificado Es una casita Donde tengan comunidades Mejores Para el hogar Contamos también Con el apoyo de ellos Para instalar un huerto Familiar Orgánico Lo que queremos Es trabajar Con lo que tenemos Y tenemos muchas cosas Que utilizar Lo que es un huerto Cuando yo me di cuenta De que Que si era una realidad Lo que estábamos viviendo Vi los cambios Vi los cambios Porque el primer cambio Fue que mi esposo Y me valora ya igual Los niños ahora Ya tienen calzado El esposo ahora Vive más tranquilo Y yo me siento Más valorada Y un desarrollo Más avanzado Es cierto Que la mayoría De mujeres aquí No tienen el nivel De estudio Más alto Que sea la primaria La mayoría Solo tenemos La primaria Y otros incluso No saben leer Ni escribir Pero yo sé Que con capacitaciones Con orientaciones Ellas pueden aprender Como lo hemos hecho Nosotros Podemos trabajar Porque si tenemos Tenemos la manera Tenemos un cerebro Tenemos manos Y tenemos corazón Y sobre todo Tenemos hijos Lo que nos interesa Es que nuestros hijos Tengan un mejor futuro Entonces Por medio del amor Que ellos les tenemos Si podemos hacerlo Si podemos ser madre También podemos ser Mujeres trabajadoras Yo sé que por mi nivel De estudio No puedo llegar A ser presidente Ni diputada Pero sé que con mi apoyo Y con mi esfuerzo También estoy sosteniendo Guatemala